Música Nunca fue mi suerte, la de prosperar No fue por reverde, sino por desconfiar Yo soy el problema, y ya no puedo más Entre pensamientos, la de verde tengo Depresión radical, depresión radical Depresión radical Depresión radical Depresión radical No quiero verte, ni hablar ni escuchar Solo necesito un poco de paz Nunca fue mi suerte, la de prosperar No fue por reverde, sino por desconfiar Yo soy el problema, y ya no puedo más Entre pensamientos, la de verde tengo Depresión radical 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 En el momento En el momento En el momento En el debate Poder